Bueno, María José, nuevo programa, Dame Veneno, ¿qué es Dame Veneno? Mira, Dame Veneno es un programa en el que desde el puro entretenimiento, desde la diversión, queremos divulgar y queremos cuestionarnos los hábitos alimenticios de la gente. Entonces no pretendemos ni enseñar ni decirle a la gente lo que tiene que hacer. Lo que queremos es poner en entredicho lo que hacemos, investigar, divulgar y que la gente tome sus propias conclusiones. ¿Y por qué alimentación? Porque tenéis programas muy variados y justo alimentación, que es algo que no teníais, que también es cierto que está de moda, pero es muy concreto. Claro, precisamente por eso. La alimentación es un contenido en el que siempre habíamos querido entrar, pero como desde cero siempre queremos que nuestros proyectos sean diferentes, no habíamos encontrado el proyecto que nos pareciera lo suficientemente distinto a lo que se estaba haciendo como para que desde cero nos lo planteáramos. Es verdad que me dimos un poquitín la patita con Mother Chef, que era un documental más basado en la gastronomía, en los grandes chefs y sobre todo en el origen, en la emoción de sus madres. Y este es el proyecto en el que teníamos muchas ganas de entrar. Y ya que habéis entrado, os habéis planteado alguna vez algún programa de cocina, quiero decir, porque ahora están muy de moda los concursos, etcétera, etcétera, o sea, ¿hay alguna vez que ha habido algo sobre la mesa de decir, lo valoramos? No, porque claro, hay unos programones en otras cadenas tan buenos que nosotros siempre necesitamos buscar esa diferencia. Es verdad que aquí metemos un poquito de cocina con Marta, pero desde ese punto de vista diferencial de cero. Ahora, no estamos cerrados a ninguna opción. Bueno, diferente es en tanto en cuanto ya tenemos, por ejemplo, a Chino Darín presentando, que es cambiarle de registro a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues la verdad es que es increíble. Chino es un profesional espectacular. Yo creo que trae esa parte del cine que le hace meterse mucho en el guión, con preparárselo mucho, en el plató tiene muchísimo texto y se lo aprende, lo mimetiza, lo interioriza, analiza, es hiperresponsable. Analizaba, a mí me han contado que iba a los guionistas y decía, oye, aquí estamos diciendo esto, en realidad este dato es verdad, porque si decimos esto, estamos poniendo en duda esto otro que hemos dicho antes. O sea, es terriblemente profesional. Y luego notas, notas ese empaque que tiene delante de la cámara, esa te atrai, lo veréis. O sea, empieza, bueno, ya lo habéis visto y lo veis en el programa, se pone delante de la cámara y te quedas a escucharle. Es espectacular. María José, ya estamos casi cerrando el año. ¿Qué balance hacemos de la temporada en cuanto a programa? Pues la verdad es que estamos muy contentos. En breve cumpliremos, vamos, en febrero cumpliremos dos años del canal y el balance es muy positivo. Es muy positivo porque todo el feedback que recibimos de nuestros espectadores es que les gusta lo que estamos haciendo, lo que queremos desde cero, que es diferenciarnos del resto, el hacer una tele emocional, una tele que marque una diferencia en lo que se está haciendo, tenemos la sensación de que lo estamos cumpliendo, o por lo menos eso nos dicen, y luego, sobre todo, el balance que tenemos es más hacia el futuro. O sea, nosotros ya estamos pensando en el cero del año que viene y es terriblemente exigente y retador. Sobre todo las redes sociales han jugado una parte fundamental, porque hay programas que dan y generan mucho, por ejemplo Tabú, Impacta muchísimo, todo este tipo de programación. Para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante la comunicación que hagamos y recibir un poco ese feedback directo que tienes a través de las redes sociales del espectador y de lo que se siente. Todo programa que planteamos siempre tenemos puesto un ojo en ese punto. Y por ejemplo en Dame Veneno es claramente, es lo que os contábamos al principio, el público de Dame Veneno puede grabar en el plató, puede hacer fotos en el plató, porque nuestra idea es que ellos mismos sean los embajadores, sean los que cuando luego estemos en emisión le cuenten al resto del público, al resto de la gente que está viendo el programa, pues mira, aquí pasó esto, esto fue increíble. O sea, esa interactividad nos parece necesaria. Y aunque todavía es pronto, tal como está el formato, Dame Veneno daría para más temporadas para mantenerlo en parrilla. Se nos han quedado un montón de cosas que contar. El otro día nos reíamos con la productora, con Edi, porque claro, nuestros formatos son de 52 minutos, nosotros en Cero en eso somos muy estrictos, nuestro contenido son 52 minutos y no queremos estirarlo. Y el otro día nos reíamos con la productora porque decía, es la primera vez, siempre nos quejamos de lo contrario, siempre nos quejamos de que nos hacen alargar los programas y esta es la primera vez que nos encantaría poder tener más minutos porque se han quedado muchas cosas que contar. Nosotros encantados.